Como una estrella luminosa guía al caminante que perdido paz Así apareciste en mi vida un día para adueñarte de mi corazón Todo ese encanto en ti niña mía y serás dueña de mi inmenso amor Si tú no tienes dueño de mi vida ni robado tienes aún tu corazón El soñar es tan hermoso cuando existe la ilusión De un amor inmaculado que llegó a mi corazón Yo quisiera vida mía entregarte esta canción Y decirte suavemente que te quiero con pasión ¡Gracias! Todo ese encanto en ti niña mía y serás dueña de mi inmenso amor Si tú no tienes dueño de tu vida ni robado tienes aún tu corazón El soñar es tan hermoso cuando existe la ilusión De un amor inmaculado que llegó a mi corazón Yo quisiera vida mía entregarte esta canción Y decirte suavemente que te quiero con pasión Serena, ser, 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 ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Como el candor de una rosa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!